Chelsea, aquí estamos otra vez preocupados porque los casos de coronavirus están subiendo en nuestra comunidad. Y aquí estoy para recordarle que practique tres preocupaciones. Primero que nada, siempre usar su mascarilla. Segundo, lavarse las manos más a menudo. Tercero, practicar distancia social. Hazlo por mí, por ti, por tu familia y por tu comunidad. Gracias.